¿Qué tal amigos de Bocho Talacha? Les saluda Eduardo con un vídeo más de diagnósticos y reparaciones bocheras. El día de hoy vamos a hacerle un cambio de valeros a la combi. Así es amigos, bueno pues el día de hoy vamos a hacerle un cambio de valeros o rodamientos delanteros aquí a las ruedas de la combi. Y si en alguna ocasión han visto el vídeo de cómo se reemplazan los valeros del Bocho en mi canal, pues bueno este procedimiento es prácticamente igual. Pues hay nada más algunas, pues no, la verdad no hay ninguna diferencia. Yo creo que nada más el tipo de medidas de herramientas que se utilizan y todo ese rollo. Y pues bueno quise hacer este vídeo porque pues bueno muy seguramente algunos van a querer saber cómo se realiza el reemplazo de estos rodamientos aquí en las ruedas delanteras. Sé que muchos de ustedes me van a preguntar que cuándo va a quedar el vídeo para los rodamientos de la rueda trasera, ya que parece ser que es un proceso un poquito más complicado. Pero les pido un poquito de paciencia porque pues bueno, está un poquito dura la cosa en cuanto a economía. Entonces necesito comprar todo el kit de allá atrás para las dos ruedas y todo ese rollo. Y yo creo que voy a hacerlo a lo mejor en lo que es este mes porque bueno, también voy a aprovechar para reemplazar las machetas de las juntas homocinéticas ya que ya se dañaron ya casi pues un año después de que adquirí la combi y de que anduvieron funcionando. Entonces este, pues bueno ya les toca cambio también a eso, entonces pues para entonces voy a hacer el vídeo ese de los valeros. Y bueno, a ver si realmente ocupan cambio, porque pues muy probablemente traiga unos de buena calidad o tal vez hasta los originales. Entonces pues quiero ver si se los cambio nada más, si es que realmente los ocupa. Entonces pues bueno, esténse al pendiente si quieren saber cómo se les realiza el cambio de valeros de atrás. Pero por lo pronto el día de hoy es en el tema de los rodamientos de aquí de adelante. Y bueno, pues aquí ya tengo la combi levantada. Como pueden observar ya la rueda puede dar vuelta en el aire. Y bueno, antes de que podamos proseguir, la manera en la que ustedes se pueden dar cuenta de que les falta cambio de valeros a su combi o inclusive a su bocho, etc. Es que cuando vas pasando algunos baches se escucha un ruido pues muy similar al de las rótulas. Sin embargo, puedes estar bien seguro que los valeros están dañados cuando sabes de antemano que tus rótulas están nuevas como es el caso de mi combi. Otra de las cuestiones que yo les comentaba por ejemplo también en mi vídeo del cambio de valeros de bocho. Es que pues bueno, lo que puedes hacer es revisarlos de vez en cuando. Levantas una de las dos ruedas o las dos ruedas en el caso de los bochos, la agarras de en medio el bocho, la levantas de toda la trompa. Y pues tú giras la rueda y debes de pues tratar de escuchar algún rumbido, algún sonido anormal. Puede que escuches el ligero chirrido de los discos como es el caso de la combi, escucha. Pero bueno, ese ruido es completamente normal. Lo que no quieres es que se escuche rumbidos o que raspa, etc. lo que son los valeros. Otro de los temas que debes de ver es que no tengan juego. Fíjense cuánto juego tiene esta rueda. Fíjense todo el juego que tiene y pues hasta escuchen cómo se escuche la rueda, miren. Un ruido muy similar es el que puedes llegar a escuchar al ir manejando la combi, al pasar algunos baches puedes llegar a escuchar. Y bueno, pues este juego no debe de estar aquí. Muchas veces este tipo de juego se puede quitar simplemente por reajustando los valeros, volviéndolos a empacar de grasa. Y pues obviamente ajustándolos y vuelven a funcionar. Pero en mi caso, pues como ustedes sabrán, estoy digamos restaurando mecánicamente esta combi. Y pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es pues cambiar los valeros por unos nuevos para estar completamente seguro de la calidad o de la pues condición en la que traemos nuestras refacciones. Para que bueno, ya para cuando se ofrezca, pues ahora sí podamos reemplazarlos de manera correcta. Entonces este, pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es pues vamos a quitar la rueda y todo ese tema. Entonces esperen un minutito en lo que quito la rueda para mostrarles lo que sigue aquí en esta talacha. Bien, pues aquí ya tenemos la rueda quitada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es este, el caliper hay que desmontarlo. Tiene por la parte de atrás dos tornillos de 19 milímetros. No se confundan con los cuatro que están aquí, que son los que unen las dos mitades de la mordaza o caliper. No, los tornillos se encuentran un poquito más para acá. Déjenme ver si se los puedo mostrar. Ahí va. Son estos tornillos, estos son de 19 milímetros. Está este y está el otro ahí más abajito. No sé si se alcanzó a ver, pero bueno, son dos. Están más o menos en esa altura. Y pues hay que quitarlos nada más para poder retirar el caliper. Y ya posteriormente vamos a quitar el cubre polvo o el guardagrasa este de aquí para realizar lo que es la remoción de todo el disco con todo y la masa. Y opcionalmente aquí hay unos tornillos allen que puedes retirar para quitar el disco y te quede la pura masa. Sin embargo, pues el disco nos va a servir para hacer un poquito más de palanca a la hora de sacar lo que son las tazas de los baleros. Bueno, amigos, entonces pues vamos a proceder a quitar los tornillos de acá. Ahí salió el primero. Vamos por el segundo. Ok. Aquí hay que tener cuenta que tienen esta forma diferente. Este que tiene menos rosca en esta parte de aquí va en la parte superior y el otro va en la parte inferior. Ahí es lo que hay que checar. Y pues al momento de sacarla lo que es el calipero mordaza. Lo hacemos así con cuidado. Y pues lo hacemos para acá, para un ladito. Ahí mero, si no se nos vaya a caer porque luego se nos revienta la manguera. Bueno, aquí en esta parte de aquí, pues este es el lado del chofer y pues aquí tiene lo que es el chicote o cable del velocímetro. Entonces aquí normalmente tiene un alambrito que yo ya se lo quité con antelación. Ahí está ya. Ya salió. Entonces aquí pues obviamente el chicote lo pasamos y lo sacamos. Y ahí está ya el guardagrasa. Bueno, en esta parte de aquí vamos a tener nuestra tuerca. El llave Allen que vamos a utilizar es de 6 milímetros. De hecho los tornillos Allen que les decía yo de aquí también son de 6 milímetros. Estas tuercas, normalmente la del lado del copiloto tiene la rosca normal. O sea, me refiero a la tuerca, no al tornillito este opresor. No, no, este tiene su rosca normal. La del lado del copiloto, esta tuerca, aprieta a favor de las manecillas del reloj como normalmente es. Pero la del lado del piloto, como es en este caso, tiene la rosca izquierda. Es decir, esta aprieta hacia acá, hacia allá. Entonces para quitarla, la vamos a girar a favor de las manecillas del reloj. Porque como les digo, las del piloto afloja de esta manera. Y como les digo, la del piloto se aprieta como cualquier otra tuerca normalita. Quitamos despacito, que no vayamos esta rosca porque es muy fina. Quitamos esta rondanita, que es la de aquí. Y pues bueno, ahí vienen ya los rodamientos. Aquí sacamos más que vamos a agarrar una toallita nueva. Ahí está. Y ahí ya sacamos el disco con todo y la masa. Aquí pues podemos limpiar esta parte de aquí. Aquí pues nada más revisamos, que no esté golpeado, dañado, amellado. Pues todo está bien. Entonces pues vamos a proceder a quitar las tazas. Bueno, aquí para el tema de las tazas, como pudieron darse cuenta. Este rodamiento, pues se viene con todo y la masa. Esto es porque aquí, en esta parte de aquí, tenemos un sello que necesitamos retirar. Yo traté ahorita de sacarlo de alguna manera. Entonces, este desarmador que yo tengo, lo tengo así como que muy especial. Para eso está bastante afiladito. Pero, aquí con mucho cuidado, vamos a meter el desarmador y lo vamos a golpear. Este tipo de desarmador está muy chido porque si se fijan, tiene toda la pieza de metal por dentro. Nada más tiene la cacha esta de plástico. No les recomiendo hacerlo con un desarmador cualquiera porque generalmente nada más tienen metal desde aquí para acá. Entonces necesitan conseguir uno de estos que tenga desde aquí hasta acá para poderlo golpear. Entonces, con mucho cuidado, vamos a poner este aquí. Y le vamos a dar despacito nada más para ir reventando un poquito el sello. Muy seguramente me van a criticar muchos que así no porque marcas la pieza, etc. Aquí lo que estoy haciendo es tratar de cortar el sello, miren. Estoy tratando de no lastimar lo que es la masa para que no se marque. Eso es lo que queremos. Entonces, aquí lo hacemos así el pasito. Y ya que está así, pues ya con más confianza le empiezas a meter el desarmador para sacarla. Ahí está, miren, miren. Y pues la pieza, pues prácticamente no se marcó, miren. Está muy bien todavía. No hubo ningún problema. Entonces ahora sí quitamos el rodamiento sin ningún problema. Y bueno, lo que hacemos a continuación es pues con un pequeño trapito limpiar todo el exceso de grasa para poder golpear con confianza. Aquí, pues puede ser un trabajo un poquito muy sucio, pero de otro modo pues complica la situación. Entonces aquí le sacamos toda esta grasa vieja. Aquí está. Ahí quedó. Le quitamos nada más el exceso para poder golpear lo que son las tazas. Ahorita les voy a mostrar cómo se realiza el golpeo. Bien amigos, pues aquí vamos a ver si sacamos primero la taza del valero delantero. O sea, el que queda por fuera. Esta es la parte interna. Entonces, no sé si alcanzan a ver ahí que se ve como una pequeña muesca. Déjenme, se las marco con el desarmador. Aquí en esta parte de aquí. Ahí se alcanza a ver una muesca. Esa muesca es la que, digamos, deja a la vista la cejita del valero. Ahí se alcanza a ver el brillo del valero, miren. Ahí. Entonces ahí vamos a golpear. Y de acá de este lado tiene una igual. Tenemos otra muesca. Y ahí le vamos a golpear para sacar la tazita del valero. Entonces pues vamos a irle dando recio, como les veo. Realmente no ocupa demasiados golpes. Ya pues obviamente cuando sientan que no avanza porque está contra el piso, pues lo voltean. Y te vas aquí a fijar que ya el valero está prácticamente aquí en el hocico de aquí de donde entra. Entonces poniendo así la masa un poquito inclinada, de esta manera, pues vas a meterle otra vez el desarmador hasta que salga. Entonces aquí más o menos detienes. Y ahí está. Ya salió el valerito. Más bien la taza, perdón. Aquí está. Y pues obviamente como les dije es cuestión de ir golpeando nada más la pura taza para no marcar la masa. Para la otra taza es exactamente lo mismo, nada más que la taza de atrás no tiene esas marcas que yo les comentaba. Entonces sin embargo se alcanza a ver aquí el valero luego, luego. Entonces digamos que toda la ceja del valero está visible. Entonces no hay necesidad de buscarle las muescas. Nada más de golpearle así suavecito en cualquier punto. Y bien, ya salió la otra taza. Entonces pues ahorita vamos a proceder a limpiar el disco porque como pueden ver está todo lleno de grasa. Se le tiene que meter algún carbuclín, algún solvente para limpiarle toda esa grasa. Pero pues ahorita ya que terminemos de instalarle las nuevas tazas y todo el tema. Y bueno, mientras tanto para lo que es la instalación de las nuevas tazas. Pues como pueden observar tengo que limpiar muy bien toda la área aquí de donde va montada. Tenemos que traer nuestra nueva taza. Y tenemos que tener también nuestro sello o retén. Ahorita les paso el... Híjole. Aquí tengo la cajita del sello pero está tapado el número de parte. Creo que le alcanzo a leer RE4105N algo. Pero este es el... Ah, miren, aquí está el número de parte. RE64705NT. Ahí está el número de parte para el sellito que va aquí. Porque primero va la taza, luego va el valero y va el sello tal y como desarmamos ahorita. Entonces para poner la taza es bien sencillo. Vamos a tomar nuestra taza anterior. Aquí está. Y la vamos a colocar. Y obviamente va a quedar este... Aquí nos va a quedar un poquito al ras. Pero si nos damos cuenta, aquí más abajo tenemos una ceja. Déjenme los acerco. Aquí podemos ver... Esta área es donde va la taza. Aquí está. La taza tiene este lado delgado y este lado más grueso. Este lado más grueso es el que va hacia abajo. Así. Ok. Entonces aquí vemos cómo está el espacio aquí de la taza. Y esta, pues, cejita de aquí es en donde debe de descansar esta parte gruesa del valero. Entonces tenemos que ponerlo y golpearlo hasta que llegue hasta abajo. Ojo, hay herramienta, hay unas prensitas especiales que van a... Vamos a decir que es como un tipo... Como un disquito que en el centro tiene una rosca para un mango. Que tú lo agarras así y le empiezas a pegar. Y lo va asentando de manera parejita. Yo no tengo esa herramienta. Este, no la he conseguido. No he tenido los medios para adquirirla. Pero esa es la manera más correcta para instalarlos fácil y rápido. Y que te quede derechito, bien chido. Pero, pues aquí, como les digo, no tengo esa herramienta necesaria. Entonces lo que tenemos que hacer es improvisar un poco. Para realizar la instalación de este valero. Entonces, lo que primero hay que hacer es golpearlo para que empiece a sentar. Y luego con la taza viejita le vamos a ir pegando. Entonces, déjenme los coloco aquí de vuelta en el tripié. Entonces, fíjense muy bien cómo le voy a hacer. Vamos primero a golpearlo preliminarmente para que se siente. Despacito, no vamos a pegarle muy fuerte. Y si fijan, ya no lo puedo mover. Entonces, con la taza vieja, con el lado grueso, lo vamos a poner. Y por qué es importante que quede el lado grueso. Porque eventualmente este valero medio se engancha en el huequito en donde va. Entonces, si tú lo pones para el otro lado, va a ser muy difícil pegarle con el desarmador para botarlo lo poquito que se llegue a amarrar. Entonces, pues aquí nos vamos despacito. Y ya sea que gires todo la masa para que le vayas pegando. Y tú vas a ir sintiendo luego, luego, cómo entra bien suavecito el valero en su lugar. Digo, la taza. Vivo diciendo valero y es la tazita del valero. Y no te vayas a ir con que, ah, este, ya quedó aquí al ras, ya quedó. No, tienes que meter aquí el dedo y sentirle que el valero llegó hasta la cejita que les decía. Porque de lo contrario, pues te va a quedar mal instalado todo el valero completo, no nada más la pura taza. Son golpes ligeros, no es tirándole a matar, ahora sí. Ya sentó y como quiera, pues vamos a darle un despacito, darle un lleguecito a todo el alrededor. No más para estar bien seguros. El que sentó. Y ahí está. Y ven como el viejito ya se pescó en el lugar. Entonces, pues le vamos a, lo vamos a voltear así. Y le vamos a buscar la ceja al viejito. Y no más, pum, y ahí está, vieron cómo salió disparado para allá, para atrás. Entonces, el de aquí de enfrente va a ser exactamente lo mismo. El mismo procedimiento, como les dije, hay que limpiarle muy bien. Y asegurarnos de que la taza baje hasta la cejita de aquí de donde debe de ir. Entonces, déjenme le instalo esta y ahorita continuamos. Perfecto amigos, pues bueno, ya quedó la taza de acá de adelante ya bien puesta. Ahí está nuevecita. Entonces, lo que sigue para poder realizar la instalación de vuelta de toda esta pieza en su lugar es, pues colocarle lo que es el valero interno y posteriormente lo que es el ceguito que va aquí. Si quieren saber en dónde conseguí todas estas refacciones, les voy a dejar los links en la descripción de este video. Todo lo consigo en Mercado Libre. Y bueno, pues lo que hay que hacer antes de instalar este valero es primero empacarlo con grasa. Aquí tengo esta grasita que alguna vez me mandaron mis amigos de BMP Auto. Esta compañía rusa que está tratando de posicionarse aquí en México. Están muy chidas estas grasas. No sé realmente en dónde las vendan. A mí me las mandaron porque íbamos a hacer un proyecto, pero pues bueno, quedamos ahí pendientes por todo este tema de la pandemia. Y ya no supe qué onda, pero pues aquí tengo algunos de los productos de ellos. Esta grasa está muy chida, es grasa especial para valeros. Y aquí, como pueden observar, está escrito todo en ruso, pero sí trae sus instrucciones en español y toda la cosa. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el rodamiento. En el rodamiento vamos a aplicarnos un poquito de grasa aquí en la mano y vamos a prácticamente a cucharear la grasa hacia adentro del valero. De modo que veamos que empieza a brotar por aquí. Entonces, le empezamos a cucharear poquito a poquito. Ven como, no sé si se alcanza a apreciar, pero ahí se está brotando la grasita por acá. Entonces, la idea es hacerle así a todo alrededor del valero. Obviamente se nos va a juntar por aquí. Entonces, pues ahí la vamos trabajando hasta que brota hasta el otro lado de los rodamientos para que pueda engrasarse con ganas el valerito. Ahí está, lo engrasamos con ganas. Ahí está. Le damos tantita vuelta para que ruede. Y lo ponemos ahí en su lugar. No hay necesidad de super atascarle un chorro de grasa. Digo, sí es bueno, pero tampoco es bueno tanto exceso. O sea, no le pasa nada si le echas muchísima, pero yo creo que nada más es lo que es lo necesario. Igual ahorita, antes de colocarlo, le podemos poner aquí por dentro para que sirva esa grasa como reserva. Vamos a hacerlo igual de una vez. Ponemos toda esa grasa aquí por adentro para que lubrique un machín chicharrín. Vamos a ver. Ahí está. Y ya por último vamos a poner nuestro sellito. Le pegamos ahí suavecito. Ahí quedó. Ahí está ya. Entonces ahorita, como les dije, voy a limpiar el disco porque lo llené mucho de grasa. Lamentablemente es casi que es imposible no ensuciarlo. Vamos a hacerle el mismo tratamiento al valero exterior de empacarlo con grasa para colocarlo ahí en su lugar. Entonces, pues vamos a continuar con este taladro. Muy bien amigos, pues ahí verán. Que está todavía un poquito sucio el disco en la parte de adelante. Ya como pudieron observar, ahorita lo limpie por atrás. Ahorita lo limpiamos por aquí. Digo, porque primero voy a colocar este, o empacar más bien de grasa el nuevo valero de acá de adelante. O el exterior más bien. Y ya una vez que ahora sí ya no vaya yo a tocar más grasa. Ahora sí lo limpiamos antes de poner el caliper y toda la cosa. Entonces este aquí le acomodamos aquí a hacer. Ahí está. Y vamos a usar un trapito viejo. Entonces antes de seguir, vamos a poner esta rondanita. Usualmente la muesca está hacia la parte posterior del vehículo. Ya sea combi, bocho, lo que sea. Siempre la muesquita esa generalmente está para la parte de atrás. Y aquí tenemos la tuerca. Normalmente tenemos este lado plano y este que está aquí como muescado. Ese muescado es el que va hacia el valero. Entonces como recordaremos este, lo giramos en contra de las manecillas del reloj. Para que se apriete con ganas. Vamos a apretarlos. Tenemos que usarlo con la pura mano por el momento. Ya que es una rosca muy fina. Es muy difícil que se te llegue a trasroscar. Pero por si las dudas, tienes que hacerlo con la mano. Ahí está. Entonces ya nada más aquí con unas pinzas le vamos a apretar aquí más o menos lo más que dé. Y te vas a regresar aproximadamente ni el cuarto de vueltas. Es como un octavo más o menos lo que te vas a regresar. Aquí le das vuelta y no debe de sonar nada. No debe de tener juego. A veces te engaña que tiene juego el disco contra la masa. Entonces aquí fíjense como tiene jueguito la masa. Entonces a veces eso escuchamos. Le queremos probar por ruido. Y decimos se sigue oyendo y no. Es la masa. Ahí ya la apreté. Ya no se oye ningún ruido. Y al girarle ustedes aquí no deben de sentir ninguna resistencia. Debe de girar libre. Entonces ya que está ahí con nuestro desarmador o algo calamos a ver si se mueve la rondanita. Debe de tener un ligero movimiento. Entonces ya que ven que queda sin ningún problema. Pues ahora sí pasamos a apretar la llavecita Allen aquí el tornillo. Procuren usar la medida correcta 6 milímetros. Porque ya saben ustedes que estos tornillos salen. Son muy fáciles de barrer. Bueno entonces ya no queda más nada que hacer. Más que ponerle su. Lo que es el guardapolo aquí. Nos aseguramos de que pase correctamente el chicote o cable del velocímetro. Y ya nada más le damos ligeritos golpes. Y ahí está ya. Entonces pues digamos que ya quedó el trabajo de los valeros. Ahorita pues nada más hay que ponerle su segurito candadito aquí. Para que no tenga ningún problema. Yo aquí en este caso pues esa está un poquito barrida. Y a veces se mueve. Entonces pues yo aquí le voy a poner un poquito de silicón. Y un alambrito. Porque no tengo el candadito original. Eso ya lo haré fuera de cámaras. Porque no es irrelevante a la talachita del día de hoy. Ya nada más ahorita hay que limpiar el disco. Poner la mordaza. Montar la rueda. Y listo. Entonces déjenme hacer todas esas talachas. Para despedir este video. Muy bien amigos. Pues ahí como pueden observar. Está ya la. Entonces pues todo aquí el tema armado. Ahí está miren como. Pues gira perfectamente. Se limpió hoy todo el disco. Para que no vayan a andar con que. ¡Ay dos chuntalesas! Dejaste todo cochino. Y esto es una. Esto es remedando a Omar BW. Remedando a sus haters. Pero bueno. Entonces pues ya nada más falta. Poner este la. La llanta aquí de vuelta. Lo que. Lo que me gusta de la combi. Es que está como los. Como los autos americanos. Que tienen los birlos de fuera. No como el bocho. Que se los tienes que andar. Encontrándole los agujeritos. Con el tornillo. Esto los tiene así. Para que nomás le pongas la tuerca. Entonces es mucho más fácil. Ponerle las. Las ruedas. Apretamos las tuerquitas. Con nuestra pistola. Y luego. Lo que yo hago es. Agarro uno. Y me brinco. Dos. Miren. Y aquí. Y me voy para acá. Me voy para acá. De esa manera pues. Digamos que aprieto en cruz. Y ya quedó. Entonces pues ahorita. Ya nada más va a ser. Cuestión de ponerle su. Su tapa. Su varillo. De metal. Cromado. Que le tengo puesto. Además pues. Déjenme. Me limpio las manos. Para. No. Quitarles el. No maltratar las piecitas. Esas cromadas. Que no se vayan a ver feos. Porque. Pues dentro de lo que cabe. Ya lavé la combi. Hace unos días. Entonces. Déjenme. Atiendo esta limpieza. Y ahorita nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Presionando el botoncito rojo. Que se encuentra debajo de este video. A un lado está una campanita. Actívenle todas las notificaciones. Para que no se pierda ningún futuro video. De Bocho Talacha. Y por mi parte. Así es todo amigos. Me despido. Cuídense. Diviértanse. Que sigan rodando esos bochos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!